Hemos tenido un acercamiento después de más de 20 años entre el sector empresarial y un presidente del Estado Plurinacional. En una reunión que ha durado casi dos horas, desde donde han salido cosas, creo, muy importantes. De las más importantes que voy a rescatar y que quiero que ustedes se lleven como mensaje, es que tenemos que trabajar de forma conjunta. Yo les aseguro que en dos horas no vamos a solucionar todos los problemas que nos acogen, les aseguro. Pero a partir de esta apertura que ha tenido el presidente, es decir, el empresariado merece mi atención, el gobierno nacional cree que hay que trabajar juntos para desarrollar el país, eso es lo que tenemos que hacer. Tenemos que empezar a trabajar en comisiones con los ministerios, viceministerios, con todos los niveles del Estado que correspondan, para ir solucionando poco a poco, con severidad, sin embargo, todos los temas que nos aquejan, de los cuales ustedes son los principales testigos. Ese es el mensaje que tenemos nosotros para el día de hoy, ese es el hito que se ha generado en Cochabamba a través de esta declaración, y creemos que si nosotros empezamos a construir una Bolivia a partir del diálogo, construir una Bolivia a partir de la paz, vamos a generar una Bolivia en la que todos queremos.